Bueno, muy bien, llegamos hasta la Secretaría de Turismo de la localidad del Bolsón, nos encontramos con su titular, José Caliba. Caliba, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenos días, muy bien. Bueno, novedades para este fin de semana, varias en lo que tiene que ver a turismo, ¿no? Concretamente, y la más importante, la llegada de periodistas del ámbito turístico, de nivel nacional, para realizar un encuentro aquí en la localidad. Así es, sí, la temática a abordar es el turismo como crecimiento, como generador de crecimiento económico de la localidad, de provincia. Y bueno, el día viernes a las 18 horas se va a hacer la apertura de este encuentro, y luego el día sábado y el día domingo, el día sábado a partir de las 10 de la mañana hasta las 18 horas, van a haber diferentes disertaciones, debates y una ronda de prensa también. Contanos un poquitito, ¿ya a partir de hoy empiezan a llegar los distintos periodistas? A partir del día de hoy, sí, a las 13 horas, ya estarían aquí en la localidad los diferentes periodistas de estos medios nacionales que vos mencionabas, que es el Clarín, Nación, GTE, también viene el representante de turismo de Costa Rica a tratar de transferirnos todas las experiencias que ellos han tenido en cuanto al crecimiento de su actividad allí, ¿no? Y por otro orden de cosas, también se prepara la pretemporada estival aquí en el Bolsón. ¿Cómo estamos preparados nosotros? Y nos estamos, hace rato que venimos trabajando en ello y esperamos estar preparados de la mejor manera en cuanto a atención, a lo que a nosotros respecta, en cuanto a atención a todos los visitantes y también el mejoramiento de los espacios que hacen a los atractivos turísticos que tenemos en la localidad, ya sea en Catarata de Mallinogado, Cerro Migo, Mirador del Azul, y bueno, coordinando acciones también con las agencias de viaje para tener el mejor de los servicios, ¿no? Hoy se trata en el Consejo Deliberante la autorización para poder colocar en distintos lugares atractivos turísticos, la nueva cartelería, ¿no? Así es, hoy se estaría tratando esa temática, uno de los temas a abordar. Recordemos igual que en materia de cartelería ya existe legislación y bueno, está bueno para que se refresque y se tenga en cuenta de aquí en más y para seguir manteniendo una coherencia estética en cuanto a esta tema de la cartelería, ¿no? Muy bien, Caliban, muchísimas gracias.